¡Aplausos! 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 ¡Y allí se encuentra a la presión! ¡Ale, las vamos a! ¡Felicione! ¡Ale, las vamos a ver! ¡Ale, las vamos aír con el Patricio! ¡Ale, las vamos a ver! Pero ahora hay que hacerle, y le mando era un motos. ¿Para de mandos? Pats, 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 pats. え, we ¿Qué? Nosotros bailamos en espastro. ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!